Diputado José Cresencio, su opinión respecto al discurso pronunciado en la ceremonia del 213 aniversario de independencia en el cabildo del municipio de Mérida. Coméntenos. Bueno, de entrada puedo comentarles que fue muy significativa esta sesión solemne con un recordatorio de lo que fue esta lucha armada, la cual nos posibilitó a tener independencia de nuestro país en relación a como estaba gobernada a través de España. Muchas gracias. En contraste de la falta de respeto hacia las propias leyes que se lucharon desde los 80, 90, por actores que ahora están en el propio poder y que lamentablemente en su momento lucharon precisamente por estas libertades, pero que hoy no son respetuosos de las mismas. Entonces fue un discurso político, un discurso de reflexión, donde pues todos como ciudadanos debemos de poner atención en lo que representa precisamente la institucionalidad, la convivencia social, política, democrática, y sobre todo el valor y el respeto de las instituciones que han permitido que nuestro país, en este caso Yucatán también, sea lleno de libertades y de convivencia social. Perfecto. Totalmente político. Ok, pues vamos allá arriba. Ok, pues vamos allá arriba. Ok.